Hola amigos, ¿cómo están? Desde Argentina, Buenos Aires, Urringam, quien los saluda es Federico de Urringzone, sonido de iluminación para eventos, sonidos para 15 años, casamiento, despedidas, bautismo, y ahora vamos a sumar también sonidos para bandas. No es nuestro fuerte, pero vamos a introducirnos en el mundo del sonido para bandas, y bueno, vamos a ir adquiriendo experiencia y más, y a medida que va pasando el tiempo, voy a ir compartiendo videos que suben y bueno, sea de ayuda para muchos de ustedes. En esta oportunidad les quiero hablar de lo que es una estructura, una estructura pequeña, no muy grande, tiene 4 metros de ancho por 3 metros de alto, la adquirí ya hace 3 años y medio, 4 aproximadamente, y es una estructura la cual usé bastante, me ayudó muchísimo la puesta de escena, es una estructura cómoda de armar, es liviana, no es muy pesada, totalmente de metal, de acero, fierro, con malacate, malacate con autofrenante, igualmente a cierta distancia aquí en un edificio para colocar un perno de seguridad, así que bueno, es una estructura la cual a mi me ayudó muchísimo, y también me ayudó a crecer. En cada evento que la utilicé, los clientes estuvieron satisfechos, y también dieron una muestra de agrado, y me lo hicieron saber personalmente, acorde al servicio que brinden. Les quiero compartir esta estructura, un video en el cual la estoy armando, y luego desarmando, es algo fácil y rápido, y lo que sí agregué a esta estructura, en las patas, es lo que es unas telas, lo cual queda muy, muy lindo, y es lo que hizo la diferencia. Las telas las tuve que adquirir, las tuve que cortar, confeccionar, hacer la costura, no es algo fácil, no es una forma normal que tiene, tiene una especie de forma de estrella, no se trata solamente de hacer, poner la tela agarrada a cada punta del trípode, de cada pie, y luego subir el malacate y que se estire, porque queda muy tensa y se rompe, sino que, acorde del dibujo de la costura y el corte que lleva la tela, ayuda al que queda estéticamente prolijo y tiene la caída. Así fue como lo hice, me llevó un tiempo pensarlo y decir, bueno, a ver cómo puedo hacer que quede bien. Bueno, en mi familia toda la vida fuimos, lo que sí hice acá en Argentina talleristas, 25 años prácticamente trabajando en un taller, así que, más o menos, me cuido de una maña rápida. Amigos, espero que les agrade el video, es un video simple, no tiene nada del otro mundo, solamente hago, es alguna estructura, y bueno, quería mostrárselas, ya que la tengo hace tiempo y nunca tuve oportunidad de mostrarla en un video. Así que bueno, les dejo a continuación, y luego, a continuación del video, les voy a estar compartiendo algunas fotos, y se limpieza la compu, espero que vives a sentar a buscar y ver las mejores fotos donde se puede ver la estructura, la cantidad de veces que la usé, y queda la verdad que muy, muy linda, así que bueno, a juntar fotos y mostrárselas, si uno la quiere adquirir, 100% se las recomiendo, ya que es una estructura pequeña, no es muy grande, tiene un soporte máximo de 120, 130, creo que 120 kilos, más de 120 kilos no aguanta, obviamente aguanta un poco más, pero por regla, 120 kilos siempre es lo correcto, pero para iluminación, es muy fácil de armar, es súper práctica, se las súper recomiendo chicos. Así que colegas, los saludo nuevamente, de la Argentina, Buenos Aires, Urringan, quien los saluda es Federico, de Sonido e Iluminación para Eventos. Saludos para todos. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video